Dije, no, güey. Dije, no. O sea, Jorge se quería ir, y por eso lo sacaron. Y a Cristian lo querían, y se fue. O sea, y se supone que lo querían, y se fue. Dije, pero yo confío en ti. Le dije, yo confío en ti porque yo sé que eres justa. Si ella hace lo incorrecto, ¿lo va a hacer? Pues... Ella prometió a él. Pues, muy mal. Y eso la gente lo va a ver. Ya prometió a él. No lo va a cambiar, va a saber. Ella no va a poder estar sola sin él. Pero la gente va a ver eso, güey. Entonces la gente va a ver eso. Tú y yo, güey. Claro, claro. Y ella también van a ver, y que él viene y todo, y se va a echar a toda la casa encima. Todos ya saben que lo van a salvar a él. Es muy obvio. Pues que lo salve, güey. Aunque tú no has sido salvada, aunque yo lo salvé.